Yo les voy mostrando acá Hola Buenas ¿Todo bien Iñaki? ¿Todo bien Iñaki? Hoy tal vez me tenga que ir un poquito antes porque mañana tengo que entregar un trabajo, me falta poco, pero bueno, o sea, tengo que terminarlo Bueno, bueno, no hay problema No hay problema Entonces Bueno, yo hice este script Funciona Es básico, no tiene muchas cosas porque yo no lo quiero hacer muy complejo porque si lo hago muy complejo por ahí uno cuando lo quiera editar, cuando uno de ustedes digamos lo quiera editar, por ahí se le complica Entonces es un script básico Si nosotros lo vemos Es nada más un Ahí estoy yo moviendo el mouse y me muevo con las teclas digamos, si puedo saltar Es un script básico en tercera persona Lo hice básico justamente para que no para que no sea tan complicado de leerlo Ahora lo podemos ver y bueno, y eso nos va a ayudar Además, como le vamos a agregar la parte de las animaciones todo, es mejor entenderlo bien Es solamente esto el script No tiene muchas cosas Este Una cosita que por ahí cuando ustedes lo usen Perdón Yo voy a ir subiéndoles esto en la plataforma Se van a dar cuenta de que solamente tienen movimientos por el mouse hacia la izquierda y hacia la derecha Ustedes por lo general cuando juegan un juego de Ahí lo subí en la plataforma Cuando juegan un juego de tercera persona por lo general el movimiento hacia arriba y hacia abajo del mouse también afecta en algo en la cámara En este caso Yo no le hice hacer eso porque iba a ser más complejo y bueno Se lo podemos agregar pero iba a ser más complejo Fíjense que no se mueve hacia arriba y hacia abajo en ningún momento Lo que pueden hacer Yo voy a ir agregando un par de objetos acá Así no se ve tan vacío Pero lo que pueden hacer para evitar eso sin necesidad de programar Si quieren Las primeras clases yo les había mostrado un componente que era el Cinemachine que era algo que tenía el Unity que te permitía mover la cámara sin necesidad de programar No sé si se acuerdan Le agrego ahora y les muestro más o menos cómo se lo podrían usar en este caso Entonces Para agregar el componente de ese Cinemachine había que venir acá en Window Package Manager Este tenía varias Esto para el que quiera para el que quiera agregarle esa funcionalidad de mover la cámara con el mouse Y a ver que cargue Bueno Acá en el buscador hay que buscar Cinemachine Y es este de acá Y lo tienen que instalar A ustedes acá abajo les va a aparecer Install O descargar una cosa así Una vez que lo tengan descargado Se descarga en un ratito o dos, tres minutos Una vez que lo tengan descargado Pueden agregar con clic derecho acá hay una opción que dice Cinemachine Yo acá por ahí tengo algunas otras que ustedes por ahí no tienen porque yo descargué esas cosas también Pero hay una de Cinemachine acá Se les va a aparecer Y esta de Freelook Camera lo que hace me agrega la funcionalidad de poder yo mover el mouse sin necesidad de programar digamos de mover la cámara sin necesidad de programar Pero hay que configurarlo bien Esa es la única hay que tener cuidado con eso Este Se agrega entonces O sea el script ya está editado Entonces si vos estás jugando vos mueves el mouse y hace que la cámara se muera señalando se mueva señalando el mouse ¿No? Claro Esto pero es lo único que hace digamos Si ustedes quieren por ejemplo hacer que según la cámara se dispare o haga otra cosa Esto lo único que controla es el movimiento de la cámara la rotación digamos de la cámara Se van a agregar dos objetos En realidad uno este de acá que se llama CM Freelook 1 que es ese objeto que tiene todo esto y a cada cámara que yo tengo en mi escena se le va a marcar esta esta cosita ¿Sí? Nosotros vamos a configurar la cámara no desde este objeto main camera digamos no desde la cámara que si ustedes se fijan se les agregó este componente también sino que también o sea lo vamos a configurar desde acá desde este de Freelook 1 ¿Sí? Y acá lo vamos a ir configurando en donde dice follow yo le voy a poner que siga a mi jugador y que mire también a mi jugador Entonces con eso simplemente con eso yo ya tengo una cámara que se mueve y me sigue con mi personaje hay muchas configuraciones todavía más por hacerle pero si ustedes se fijan ya hago puedo hacer otro movimiento hacia arriba y hacia abajo puedo hacer varias cosas y si mi personaje se mueve mi cámara me va a seguir ¿Sí? Ahora este ¿Y si y no se podría hacer que tipo cuando mueves la cámara tipo se mueva para el costado o algo así? Claro bueno eso sí sería con otra parte de un script un poco más complicado yo en el script que tengo si lo único que hago es que a ver lo que yo hago en el otro script les muestro acá básicamente es que la cámara siga al jugador y que si yo muevo el mouse hacia la izquierda mi jugador rota fíjense que ahí yo le puse esos ojitos azules para que vean que rota o sea es simplemente eso lo que le podemos si nosotros le agregamos también la configuración del Cinemachine de recién hola Octavio ¿Qué están haciendo? Les estoy mostrando acá a los chicos un poco de el componente de Unity del Cinemachine si nosotros le agregamos esto este es como que si el movimiento que está configurado en este script que hice yo y el movimiento que está configurado con esta parte de frelux es como que si se mezclan y no andan tan bien habría que hacer un script más complejo que como que si junte las dos cosas pero es un poco más complejo eso es lo que yo no lo quería hacer digamos lo que podemos hacer para evitar eso no sé quién tiene el micrófono activado que se escucha con eco ah ahí va bueno entonces este lo que podemos hacer para evitar eso yo lo único que le quiero agregar a este es el movimiento cuando yo muevo el mouse hacia arriba y hacia abajo por ahora no quiero usar el otro entonces le voy a digamos congelar el movimiento en X que es el movimiento hacia los costados sería el movimiento cuando yo hago el mouse así entonces ahí se le voy a poner acá en velocidad cero y más o menos va a tener una funcionalidad como un poquito más bonita pero si queremos hacer algo más bonito todavía se necesita más programación todavía pero si ustedes se fijan ahí más o menos ahí ya tengo un personaje que tal vez se puede ir como que se lo puede ir controlando un poquito con la cámara es medio feo yo por ahí no lo voy a usar con este porque por ahí no me gusta a mí tanto el movimiento que se genera cuando le agrego esto pero el que le guste lo puede probar y lo usa a mí no me gusta porque por ahí es mejor yo siento que es más mejor programarlo por uno mismo digamos porque por ahí puede puede hacer el tipo de movimiento específico que él quiera digamos pero bueno habría que agregarle esa funcionalidad yo voy a poner bien la cámara acá nomás para usar el script que le puse ahí en la plataforma lo único que tienen que hacer es crear un player como yo hice acá que tenga Charakter Controller y el script ese simplemente esas dos cosas y con eso ya funciona yo le agrego una cápsula que va a ser como mi personaje y una cámara que van a ser los ojos o sea lo que va a ver mi jugador y simplemente con eso debería estar funcionando perfectamente descarguenlo y pruébenlo los que quieren usar un personaje de este tipo y la ventaja que tiene este es que un programa nosotros ya habíamos visto uno en tercera persona pero tenía dos cosas que a mí personalmente no me gustaban una y que por ahí a ustedes tampoco les parecía tan bonita una es que no se movía con el mouse simplemente era moverlo con las teclas ¿se acuerdan ese personaje? creo que lo habíamos visto con el soldado y con el y con el Ita bueno era no tenía un movimiento con el mouse este ya tiene un movimiento con el mouse entonces por ahí es más más bonito para el jugador ¿no? este y bueno esa es una de las cosas que no me gustaba y otra cosa que no me gustaba es que como ya era un script que tenía que hacía muchas cosas o sea era más bonito era muy complejo era muy había que leer muchas cosas para poder entenderlo con este script o sea en este script que yo les hice lo único que necesitamos es esto es más simple y en base a esto le podemos agregar animaciones y ir como modificándolo a nuestro gusto pero es tenemos que entender cómo es que funciona esta parte este les muestro un poquito toda esta parte del principio defino variables que me van a ir ayudando para configurar el movimiento de mi personaje velocidad de movimiento será la velocidad con la que yo quiero que se mueva cuando no aprieto el shift esta sería cuando yo aprieto el shift esto para la fuerza que tan alto quiero que salte y esto de gravedad que tan que tan rápido quiero que que baje todo eso es justamente lo que está acá y la sensibilidad que será que tan o sea que tan rápido digamos quiero que se mueva mi 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 cámara hay tres cositas más estas tres que no las veo en el unity fíjense que actual speed movement y player controller no las veo en el unity pero si me sirven para que funcione mi mi personaje bien para que funcione el código este entonces les explico más o menos rápido que es lo que hice igual creo que ya lo hemos revisado varias veces así que por ahí lo vamos a ir entendiendo más rápido este por ahora ignoremos esto y saltimos directamente esta parte en un principio yo creo una variable que va a guardar un número con coma que se va a llamar va a llamarse horizontal porque quise que se llame horizontal le puedo poner el nombre que quiera y va a valer esto de acá que es el valor que me da mi o sea si yo estoy apretando el eje horizontal es el eje de izquierda a derecha entonces si yo estoy apretando la A me va a dar menos uno si estoy apretando la D me va a dar uno y si no apreto nada cero esos tres valores toman y lo mismo para vertical solo que en vez del eje de izquierda a derecha sino de arriba para abajo W1 S menos uno y nada cero simplemente voy guardándolos todavía no hago nada con esos valores después digo que actual speed esto es una variable que yo creé acá arriba fíjense que no la veo en el unity va a ser igual a la velocidad de caminar y solamente si aprieto el shift va a ser igual a la velocidad de correr entonces si yo aprieto el shift la velocidad actual de mi personaje va a ser la velocidad de correr y si no aprieto nada significa no se va a hacer esto entonces va a ser esto y va a decir bueno voy a caminar en vez de en vez de no voy a entrar en esta parte del ciclo después voy a crear todo esto esto no voy a entrar mucho en detalles pero básicamente lo que hace es crear o como calcular digamos la dirección en la que se tiene que mover mi personaje si aprieto según lo que apriete yo en horizontal que serían las teclas A y D o las teclas que me hacen ir hacia los costados de mi personaje y según las teclas W y S que son las teclas que me hacen ir hacia adelante y hacia atrás y lo multiplico por la velocidad actual de mi personaje este que sería bueno para que acá yo arriba si está corriendo va a ser run speed y run speed es un poco más alta que walk speed este y si aprieto el espacio voy a saltar básicamente dice que movimiento que es esto punto y se refiere a este valorcito de acá que yo le pongo en cero al principio va a ser igual a la fuerza de salto ahí pero solamente si aprieto el espacio todo eso todo esto esta parte se entendió más o menos lo que hace se entendió bien lo que hace toda esta parte que yo seleccioné o no se entendió si ok se entendió perfecto entonces todo esto básicamente lo que me controla el movimiento con las teclas este hola porque este básicamente lo que me controla el movimiento de las teclas y todavía no me hace mover a mi personaje simplemente calculé hacia dónde me tengo que mover y todo esto lo va a hacer solamente si pasa esto fíjense que este ciclo if empieza acá y termina acá o sea que todo esto que está dentro de ese ciclo se va a hacer solamente si pasa esto y esto es si mi personaje básicamente es si mi personaje está tocando el piso entonces si mi personaje está tocando el piso yo voy a preguntar si puedo saltar voy a moverme básicamente ¿sí? ahora después voy a hacer que el movimiento punto y que sería lo que me hace ir hacia arriba y hacia abajo va a ir restándose digamos según la gravedad que yo le haya puesto al principio o sea que básicamente voy a ir cayendo porque si fíjense que yo le resto ahí entonces va a ir tomando valores cada vez más chiquitos porque le voy restando el número de la gravedad y lo voy a mover en la dirección movement que es la dirección que yo calcule hace rato este básicamente hace eso esa es toda la parte del movimiento y la parte del mouse o sea si yo a ver yo le voy a borrar esta parte que es lo que me configura el mouse así vemos que es lo que hace todo lo que le acabo de explicar básicamente si yo lo tengo de esta forma la cámara ahí y la cápsula y el jugador y en el player le ponemos el character controller y el script básicamente me va a mover el personaje hacia adelante hacia atrás hacia la izquierda y hacia la derecha y voy a poder saltar simplemente eso voy a moverme hacia los costados hacia adelante y hacia atrás y puedo saltar nada más pero si muevo el mouse no pasa nada no se mueve mi cámara porque nunca lo configuré yo la parte esa que me hace mover el mouse son solamente estas dos líneas básicamente lo que le digo es este le digo creo una variable que se llama mouse move le podría haber puesto el nombre que quiera y va a tomar este valor y este valor lo que hace es básicamente darme los valores es parecido al otro fíjense getaxis pero en vez de decir horizontal o vertical dice mouse x entonces me devuelve los valores de mi mouse cuando se mueve hacia los costados simplemente eso este y voy a rotar esta línea lo que dice es bueno me vas a rotar mi personaje en una dirección según el el mouse move que es el el valor que yo estoy teniendo hacia los costados digamos básicamente dice eso si si muevo el mouse hacia la izquierda bueno esto va a valer menos uno entonces me vas a o sea me vas a rotar en este sistema de coordenadas cero menos uno cero entonces voy a venir acá y voy a decir bueno acá perdón en el eje y menos uno y voy a ir rotando de a poquito vieron como roto ahí y si lo vuelvo a hacer y así todo el tiempo y así va rotando de a poquito esto lo hace rapidísimo la compu por eso no lo no se ve esa diferencia pero es el idea de esta línea entonces y lo voy a multiplicar por la sensibilidad para que si la sensibilidad es muy alta como que si gire más rápido y si es muy baja que gire más lento solamente eso en conjunto me da esto no tiene configurado ni animaciones no tiene configurado ni sonido ni nada porque le vamos a poner ahora las animaciones entonces yo tengo ahí un personaje que más o menos se puede mover puede saltar ¿Rofel? sí duda rápida el personaje ¿vos lo mueves con el mouse? así con el mouse y en la escena con W-A-S-D o con las flechitas podría ir tiene solo el script ese ¿no? claro sí, sí, sí porque este script este es uno que yo creé antes de entrar a la clase lo estuve escribiendo pero hace solamente esto esto es todo lo que le acabo de explicar solamente esa parte me permite mover el personaje todo esto es que yo me puse el script ese en el personaje y no mueve la cámara y cuando toco por ejemplo la W-S me va para atrás en vez de para adelante ok tenés que revisar entonces que el player fíjate así lo tendríamos que crear lo voy a borrar a este voy a crear un objeto vacío te puedes poner el nombre que quieres pero le voy a poner player porque me parece mejor y es muy importante al principio llevarlo a todo al 00 así trabajas bien ahí porque vos tal vez lo tenés rotado acá y por eso se te va alguna dirección distinta pero si lo ponemos en todo 0 va a funcionar le vamos a agregar una cápsula como hijo y la cámara cámara y la voy a poner más o menos a la altura que yo quisiera ahí a la cámara bueno esto lo hago yo para ver que es rote y no pero a la cámara le voy a agregar el cubo este que van a ser los ojos ahí y al player le voy a agregar el character controller y el third person controller por defecto la sensibilidad está en 0 entonces yo lo voy a poner en 1 para que se mueva hacia los costados porque si no no va no va a funcionar porque va a ser sensibilidad 0 bueno no me muevo entonces ahí bueno lo voy a tener que subir antes igual ok ahí funciona entonces ahí tengo ahí y tengo el mismo movimiento y el salto bueno por ahí si les quieren bajar los valores acá yo recién estuve usando valores de la gravedad de 1 y en el salto de 3 los pueden ir cambiando para ir probando que tan que tan diferente es el movimiento pero ahí por ejemplo cae más despacito te voy a relajar un poquito la cámara también pregunta con el script lo va a subir a la página si está está en la última parte acá donde dice módulo varios scripts third person controller ah ese ya está todo completo configurado si lo que le íbamos a agregar ahora eran las animaciones que me había pedido bueno vamos a agregar yo voy a hacer una animación rápida bueno el que le quiera agregar animaciones puede tener una animación descargada o puede haberse hecho una en el unity yo voy a hacer una rápida en el unity voy a la cápsula le voy a agregar dos le voy a poner brazos y dentro de estos brazos le voy a poner un cubo voy a hacer una animación digamos de movimiento como si fueran brazos básicamente que se van a mover hacia un costado y hacia el otro como los del Steve ponele del Minecraft una cosa así entonces voy a poner un brazo ahí y voy a hacer otro brazo del otro lado ahora tengo que crear la animación le voy a poner nombres antes este va a ser el brazo derecho brazo derecho brazo izquierdo ahí vamos tengo el brazo derecho y el brazo izquierdo ahora le voy a hacer la animación este antes quería ok bueno lo voy a hacer así nomás a la a esta animación me parece entonces como hago la animación yo voy a seleccionar solamente va a ser una animación de brazos así que bueno le voy a hacer una animación al player entonces le voy a poner window animation y acá yo puedo crear una animación la voy a poner aquí abajo ahí va ahora voy a crear una animación para el personaje que yo tengo seleccionado si yo cambio de selección fíjense que me dice la animación para el plano me dice acá si yo cambio al player me dice para el player entonces es importante que tengamos el jugador o lo que queramos animar seleccionado la voy a crear y la voy a guardar acá como player anim le voy a poner y la voy a guardar en voy a crear una nueva carpeta que se llama player y le voy a guardar acá player anim entonces ahora con eso en mi en mi ventana de project yo vengo a assets a la carpeta player que acabo de crear y me aparece un controlador de animación que es esto solo lo que hemos visto y una animación que ahora no hace nada si yo le pongo play no va a hacer nada la voy a animar si ahora si yo le pongo play está quieto entonces para animar importante irse al principio de todo esto yo por hecho lo había explicado la clase pasada pero si alguien se pierde me dice yo lo voy a ir más o menos un poco más rápido entonces acá en add property yo tenía que seleccionar las cosas que necesitaba animar en este caso yo voy a hacerle una animación a los brazos que simplemente hagan este movimiento así cada brazo va a ir esa va a ser mi animación de caminar si yo tuviera un esqueleto más desarrollado podría hacerle una animación a cada hueso pero por ahí lleva mucho tiempo en el unit y es mejor hacerlo en otro programa pero una animación simple como esta por ejemplo o como la de mover las patas que ya la tenías hecha estaría o sea si ya está hecha buenísimo yo le voy a hacer esa animación entonces acá yo solamente necesito acceder a la rotación no necesito acceder a la posición ni a la escala del objeto porque no quiero animarlo así si yo quisiera animarlo así podría pero le voy a poner simplemente la rotación entonces le voy a agregar acá en donde dice transform rotación y voy a seleccionar por ejemplo el brazo derecho y lo voy a animar y acá me aparece la animación de mi personaje fíjense que se me crearon dos puntos el inicial y el final estas son las posiciones ¿sí? ahora por ejemplo si yo quiero que a la mitad de mi animación o sea si acá hay si el máximo acá es 60 la mitad es 30 entonces en el fotograma 30 yo voy a hacer que mi brazo derecho esté rotado así ah bueno ahí me falta una cosa todavía tengo que empezar a grabar yo antes entonces empiezo a grabar con esto con este circulito rojo y se me marca todo el rojo y ahora sí puedo mover y se me va a animar es muy tienen que ser cuidadosos con esto porque si ustedes mueven no sé así la cápsula y después quieren volver esa va a ser la animación ¿sí? entonces tienen que ser cuidadosos con eso tienen que saber cuándo lo aprietan y cuándo no ahora yo ya tengo todo listo entonces lo aprieto y ahora voy a seleccionar con cuidado el brazo derecho y le pongo la animación que quiero que tenga a la mitad de mi animación ahí por ejemplo sí y voy a dejar de grabar hasta ahora ese movimiento que yo hice de animación esta sería la animación de mi personaje me falta que vuelva el brazo ¿no? entonces esta es la posición inicial estos tres cositos son la posición inicial y esta es la posición final entonces yo lo que voy a hacer va a ser que la posición inicial va a ser la misma que la posición final entonces voy a hacer control C control V y se me pegaron acá ¿vieron? ahí se me pegaron la última la posición final digamos que va a ser la misma que la inicial entonces esta sería mi animación ahora me falta animar el otro brazo entonces voy a irme al fotograma 30 apretar el botón de grabar voy a seleccionar el brazo izquierdo y lo voy a rotar como yo quisiera así y dejo de grabar y ahora esa se me anima bien el otro brazo pero ese no todavía entonces lo que voy a hacer uy le puse play sin querer a ver y ahí si se fijan la animación se ejecuta bueno de paso la podemos ver ya siempre se está ejecutando ¿sí? ahora voy a seguir animando porque animé mal esa parte entonces selecciono el brazo derecho perdón el brazo izquierdo y voy a hacer que la posición inicial de mi jugador sea la misma que la posición final lo mismo que habíamos hecho con el otro brazo uy entonces voy a llevar esto al 60 si no si hay acá arriba también aparece el número y lo voy a pegar acá entonces la animación de mi personaje sería esta esa sería la animación que yo le hice a mí en mi caso le pueden hacer otra animación yo le hago esta simple para que no sea para que no esté todo el tiempo animando ahora si yo le pongo play fíjense que al player se le agregó un animator con la con el controlador player que tiene la animación que yo acabo de configurar que se llamaba player anim que sería esta entonces ¿eso qué quiere decir? que si yo le lo voy a poner acá chiquitito si quieren verlo ahí en el cosito naranja le voy a poner play y esto se va a reproducir siempre nunca se va a acabar digamos en mi juego fíjense que se va a generar la barrita y se va a volver a empezar entonces eso es que mi animación se esté ejecutando siempre ahora voy a hacer un código para controlar cuando quiero que se ejecute y cuando quiero que no se ejecute ¿sí? entonces hay muchas formas de hacerlo para este caso para este tipo de animación que es más simple no hace falta poner esto del blend tree porque esto por ahí es más es un poco más complejo y no es no es 100% necesario me parece podríamos a ver quiero comprobar una cosa uy vemos si lo podemos hacer con esto si no a ver para que vean cómo es que funciona ok no bueno lo hacemos con los otros si no este vamos a hacerlo de otra forma ¿sí? este lo voy a borrar por ahora porque yo ya tengo guardada mi animación esta es mi animación del personaje bueno acá se va a ver toda rara pero porque no animé a este personaje de acá ¿no? no animé a este a este bichito sino que animé a una cápsula con a dos cubos digamos a nivel entonces voy a crearle al principio al cubo un estado vacío que va a ser el estado en el que va a estar quieto en el que no quiero que ejecute ninguna animación digamos ¿sí? entonces en el en el movimiento le voy a poner que no quiero que ejecute nada ahí y ahora sí le voy a crear acá le voy a poner no sé quieto y le voy a crear otro otra capsulita de estas y le voy a poner ya movimiento y le voy a poner en en la animación que quiero que ejecute la que acabo de crear si le pongo play no va a pasar nada ¿alguno se da cuenta por qué no va a pasar nada? sí para que funcionen tenés que entrelazarlas sería poner quieto ponerle la línea al movimiento y el movimiento al quieto exactamente eso es lo que hay que hacer entonces voy a hacerle lo que decían los compañeros que no están conectadas estas animaciones entonces voy a conectar de quieto a movimiento y de movimiento a quieto porque en algún momento de mi juego yo quiero que pase de la animación de no hacer nada a la de movimiento ahora cómo determino cuándo quiero que pase y cuándo quiero que no pase con los parámetros con esto si nosotros nos vamos acá en layers al lado de un pocito que dice parámetros lo que no entendía explicaciones ¿qué estamos animando acá? voy a animar esta cápsula para que para que cuando yo mueva mueva los brazos a ver bueno para que cuando viste la animación que yo hice hace un ratito que movía los brazos bueno voy a hacer que cuando se mueva mueva los brazos y cuando no se mueva no haga ninguna animación claro una cosa así exactamente es prácticamente lo mismo entonces yo tengo esto que no hace nada y esta que tiene la animación de movimiento en cada flechita acá tienen bueno tienen una configuración que ya la vamos a ver y tiene acá una cosita que dice condiciones y ahora está vacía dice list is empty ahora yo le voy a poner una condición y acá puedo la condición yo la defino con los parámetros o sea yo puedo elegir un parámetro de los que tenga creados por ejemplo acá solamente tengo el blend creado que es ese de ahí y bueno y me dice una condición que sea más grande o más chico que un número porque el blend es un número hay muchos tipos de parámetros para este caso yo creo que lo más como no va a ser una animación muy compleja simplemente voy a animarme cuando me muevo y cuando no me muevo no me animo voy a hacer un parámetro de tipo bool veamos los otros tipos de parámetros lo voy a poner caminando lo voy a poner el nombre y veamos por ejemplo el float es un parámetro que le puedo poner un nombre y un número con coma por ejemplo el int es lo mismo pero no puedo poner números con coma si me pongo 2.2 ven no me dejan ni escribir en la coma a ver ahí pero cambia a 22 no es que no puedo poner coma el bool bueno es este que vale verdadero o falso y el trigger que es parecido al bool solamente que se activa una vez y se desactiva es como que si es una acción así rápida por ejemplo cuando yo salto se podría usar un trigger perdón porque cuando yo aprieto el espacio activo esto y se ejecuta todo un ciclo tienen distintas funcionalidades de hecho se puede hacer lo que quiero hacer ahora se puede hacer realmente con todos los parámetros el trigger también en los objetos lo que hacía era que se volvían como era la palabra esta que lo podías atravesar que lo podías atravesar claro si tiene el mismo nombre tiene el mismo nombre pero no está tan relacionado con eso simplemente esto es como que se activa y se desactiva esta es la funcionalidad de este parámetro realmente uno con la imaginación que tenga lo puede hacer con cualquiera de los parámetros que hay acá yo lo veo lo más fácil con este tal vez por ejemplo se podría hacer de otra forma que es lo que quiero hacer yo con esto les explico y les explico otras formas que se podrían hacer yo voy a decirle por script que cuando esté caminando o sea cuando yo esté apretando alguna tecla esto esté activado y si suelto no está activado y eso es simplemente lo que le voy a decir y después le voy a poner las condiciones acá para que bueno para que ejecute una u otra animación se podría hacer de otra forma por ejemplo con float y le puedo poner no sé velocidad y en el script yo puedo decir que no sé que la velocidad que tiene mi personaje o sea calcular la velocidad que tiene mi personaje y en las condiciones le puedo decir que cuando velocidad sea más grande que cero ejecuto esto y cuando sea más chica que cero o igual a cero ejecuto la de estar quieto son distintas formas yo lo veo lo más fácil con esto entonces voy a crear ese parámetro y en la condición para pasar de quieto a movimiento quiero que esté caminando sea true y para pasar de movimiento a quieto quiero que caminando sea falso simplemente eso necesito y ahora vamos al script lo voy a hacer en este mismo script porque es un script que no era tan complicado tenía pocas cosas entonces yo necesito necesito justamente crear ese un parámetro que me determine cuánto va a valer de esto entonces le voy a crear acá bull caminando le voy a poner y en un principio le voy a decir que perdón no hace falta esa parte le voy a decir en el void update que si a ver le digamos bueno a ver cómo sé yo si mi personaje está o no está caminando cómo sé si mi jugador cómo cómo piensan ustedes que podría pensar eso cómo determinarían ustedes si mi personaje se mueve o no se mueve había una línea que creo que buscaba la posición o algo así del objeto no había una línea que hacía más o menos eso que buscaba la posición del objeto y si se había movido de posición o sea como que lo detectaba bueno es una forma si lo que dice su compañero es esto por ejemplo les voy a hacer el gráfico cómo sería el código más o menos este es mi personaje y lo que dice su compañero es que el script diga bueno te voy a voy a guardarte esta posición de acá esa posición de ahí yo la voy a guardar en algún lugar y después de un rato te voy a te lo voy a volver a hacer o sea que después de un rato por ejemplo que supongamos que mi personaje llegó hasta acá y voy a volverte a guardar esta posición y ahora voy a preguntar si esta posición es igual a esta voy a preguntar si es igual si esta posición es igual a esta y puede haber dos opciones que no sea igual o que si sea igual si no es igual significa que mi personaje se movió porque la posición es distinta y si es igual significa que estoy quieto es una forma de determinar si se está moviendo o no el personaje es válida podemos hacer esa yo había pensado otra pero hagamos la que vos dijiste así vemos que se puede hacer yo había pensado otra yo había pensado que que si esto vale más que cero o sea vale distinto de cero significa que mi jugador está tocando alguna tecla o no entonces significa que mi personaje se está moviendo y lo mismo con esta otra yo había pensado que si mi jugador toca alguna tecla del eje horizontal se está moviendo y si toca alguna del vertical también se está moviendo pero hagamos la otra forma entonces voy a crear acá yo una tarea que se va a llamar no sé detectar movimiento detectar movimiento y le voy a pedir que guarde la posición que tiene con la posición este con o sea voy a pedir que guarde la una posición y después de un rato pregunte otra posición entonces esas posiciones se guardan en vectores tres que eran los ejes de coordenadas x y z que tenían esta forma x y perdón era bueno que tenían la forma que habíamos visto toma ahí pero es básicamente x o y y z básicamente esa es la forma que tiene yo le voy a poner acá no sé pos actual porque voy a guardar la posición que yo tengo ahora y como guardo la posición que tengo ahora con transform punto position ahí va entonces ahí yo ya guardé en algo que se llama posición actual la posición que yo tengo ahora yo quiero preguntar ahora en el siguiente frame digamos si mi posición es igual o no a la que yo guardé antes o no entonces pero le voy a tener que decir que voy a esperar un frame para esperar ¿por qué? ¿por qué le tengo que decir para esperar un frame? porque si no lo voy a estar preguntando en el mismo momento en el que o sea yo voy a guardar en una variable esto y voy a preguntar si si la posición actual es igual a la posición actual entonces siempre va a ser verdadero eso lo que necesito es esperar un ratito y volver a preguntar ¿cómo hago para esperar un rato? le voy a decir hay una función que tiene Unity que se llama wait for end of frame y le tenemos que poner así y así y acá me da un error porque no le estoy escribiendo correctamente pero básicamente tendría que decirle vamos a venir acá y voy a crear que sea no sé o le voy a poner detectar mobile le voy a poner el mismo nombre vamos a hacer algo parecido ah bueno lo puedo hacer directamente acá es más fácil en vez de crear un procedimiento como acá le voy a poner IE enumerator porque esto me sirve para esperar un tiempo tal vez un concepto muy de programación pero estoy creando con esto una corrutina lo que se le llama una corrutina entonces ¿qué es una corrutina? imaginémonos volvamos al paint en mi programa este es mi programa que tiene muchas líneas escritas se va leyendo de arriba para abajo o no empieza acá y termina acá se lee como los humanos de arriba para abajo ahora estos tipos de programas se están ejecutando constantemente o sea que terminan vienen hacia abajo y vuelven a empezar y así todo el tiempo entonces están en ese bucle de terminar y volver a empezar y todo esto se ejecuta se termina y vuelve a empezar se termina y vuelve a empezar se termina y vuelve a empezar ahora este si yo quiero hacer lo que espere un ratito si yo le quiero decir por ejemplo que en este punto por ejemplo que acá en este lugar en específico espere un ratito mi programa va a decir ay no me agarró un error no sé cómo esperar un ratito porque estoy intentando de leer esto rápido y volverlo a empezar y volverlo a hacer así todo el tiempo entonces lo que hay que decirle es que cree como un programita aparte o sea que dice bueno si quiere esperar acá un ratito le voy a decir bueno voy a crearte un programita aparte que hará que espere un ratito y hará tal cosa si eso ya lo vamos a ver ahora ese programita aparte se le llama corrutine o corrutina en realidad entonces voy a crear con esto uno de esos de esas corrutinas le voy a decir bueno voy a guardar mi posición actual y para que espere un ratito tengo que escribir esta un poquito larga pero siempre la tengo que escribir le pongo chill return y wait y por lo que yo quiera por ejemplo por algunos segundos yo le voy a poner al final del frame o por por segundos le voy a poner que espere un segundo le voy a poner este ah y acá falta un new entonces le voy a decir que espere un segundo y le voy a decir que después de esperar ese un segundo que guarde en otro lugar la posición actual que yo tengo ahora no sé segunda posición y va a ser igual a la posición que yo tengo ahora después de haber esperado ese un segundo y ahora tengo que preguntar si una es igual a la otra entonces voy a decir si posición ah perdón le voy a poner otro nombre anterior y ahí le voy a poner segunda posición entonces si la posición anterior es igual a la segunda posición significa que me estoy moviendo entonces lo que voy a hacer voy a decir que caminando eh por me derroper eh cuando quisiera es igual no no cambiaba nada o sea que si es diferente a esa la animación de caminando pero así acá vos decías acá no acá yo le digo si es igual si caminando es true voy a hacer la animación de movimiento y si caminando es falso voy a hacer la animación de estar quieto entonces esto ah perdón es verdad si si estoy mal estoy mal es verdad si estoy si mi posición anterior es distinta a mi posición a la segunda posición me voy a estar moviendo entonces caminando va a ser true y si no le voy a decir que si no se cumple lo de arriba bueno será falso no estaré quieto le voy a poner que en vez de que espere un segundo porque no va a funcionar tan bien le voy a poner otra la la que espere al final del frame wait for end of frame ahí va así entonces con eso yo ya sé determino si estoy caminando o no estoy caminando ahora todavía nunca ejecuto esta tarea simplemente si yo digo bueno detectar movimiento ya sé lo que es pero nunca la ejecuto entonces yo quiero que ejecute esto constantemente que siempre esté preguntando si estoy o no detectando movimiento ahora como es una corrutina como tengo que esperar un ratito le voy a decir start corrutina y le voy a poner el nombre de la corrutina que sería detectar move veamos que hace con eso le voy a poner además una cosita que nos va a ayudar a servir si está funcionando o no le voy a poner public acá para que yo pueda ver caminando y acá también lo escribí mal entonces ahí va entonces le voy a poner public para que yo pueda ver desde el unity para ver si está funcionando o no todavía no 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 configuré la parte de las animaciones porque necesito asegurarme de que el chequeo de ese movimiento esté funcionando y acá se creó esa variable de ahí esa va ir cambiando sola según o debería ir cambiando sola según si yo me muevo o no me muevo veamos si funciona ok estoy quieto y no se marca si me muevo se marca si paro se para ¿ven? entonces con eso yo ya creé algo que se activa y se desactiva o sea si sabes si me estoy moviendo o no básicamente se tarda un ratito pero eso es por el por el endos de frame que le puse acá podríamos hacer otra forma más más pro de hacerlo o más precisa pero bueno con esa creo que está que está funcional entonces lo ponemos ahí si camino si es verdadero es porque me muevo básicamente eso ahora lo único que me queda decir es configurar la animación ahora ¿cómo la voy a configurar? voy a venir al animator y yo tengo un booleano que era uno de estos le digo booleano es lo mismo que booleano entonces tengo un booleano que si está desactivado debería estar ejecutando la animación de quieto y si está activado ejecutar movimiento ahora todo esto ya lo está configurado y le vamos a crear voy a crear otra tarea que se llame animar y me va a configurar toda la parte de la animación va a tener una línea igual no más le voy a decir ah bueno necesito acceder al animator de mi personaje que el animator ¿se acuerdan? en el player sería este de acá entonces yo tengo que crear una variable al principio le voy a poner public animator ¿dónde está animator? está animator y le voy a poner el nombre yo le voy a poner anim porque ya me acostumbré a escribirle siempre como anim y ahora en animar le voy a decir que al animator le voy a poner set pull float fíjense que hay varias opciones set pull set float set int es este de acá set trigger y bueno ya hay otras más pero las ignoremos por ahora pero son básicamente estas de acá fíjense float int pull y trigger y están todas ahí ahora yo lo que quiero setear es el pull y le voy a poner en el primer paréntesis puse el insert ahí va creo ahí va en el primer fíjense que si yo le pongo el mouse acá me pide dos cosas ven ahí que dice set pull en amarillo y después dice string name coma pull valor dice ahí entonces en el primero le tengo que pasar el nombre del booleano que yo quiero cambiar que sería exactamente este mismo si no es el mismo va a tirar un error o no lo va a hacer directamente y le tengo que poner el valor que quiero que tenga y que valor quiero que yo tenga el de caminando entonces le voy a poner caminando y listo ahora tengo que ejecutar en algún momento esta tarea entonces en el void update le voy a escribir esta tarea de acá y debería funcionar veremos si funciona o no funciona vamos a unity donde está a ver ah estoy en el ahí vamos entonces vamos a corroborar que esté todo bien acá bien caminando es verdadero caminando es falso perfecto veamos 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 a ver si es que funciona o no funciona estoy quieto ok abajo me da un error igual porque me da un error porque en el player yo ahora necesito acceder al animator ¿se acuerdan? entonces le voy a arrastrar el animator ahí eso era el error que me daba porque yo creo un animator bueno lo tengo que poner acá ahora estoy quieto no se ejecuta la animación me muevo y bueno se empieza a reproducir pero un poco tarde ¿vieron? y si me quedo quieto se queda quieto ahí funciona ahora se termina de como que si quiere terminar de ejecutarse no sé si se dan cuenta para que eso no pase voy a configurar mejor la animación acá en las flechitas le voy a desmarcar esta opción de Has Exit Time entonces se va a desactivar o sea va a pasar de una a otra sin importar si todavía no la terminó o no terminó la animación va a decir bueno dejó de valer verdadero caminando bueno te la cancelo y y chao bueno y ahí ahí hay un problema vieron que como que si en algunos en algunas partes como que si salta de golpe bueno otra solución que se le puede dar es que la animación se reproduzca más rápido entonces en el Animator voy a seleccionar esta animación y la vamos a editar para que se para que se reproduzca más rápido le voy a poner este en el fotograma 5 esto y que termine en el fotograma 10 entonces de esa forma se haga una animación más rápida se ejecutó bien rápido por eso por eso no se acuerdan en el Mixam que yo les contaba un poco de que ahí podían buscar animaciones y todo eso si bueno por eso cuando yo cuando les pedía que busquen animaciones les pedía que sean animaciones cortas porque fíjense ustedes acá esta animación dura acá arriba aparecen los frames que dura la animación entonces esta animación dura 10 frames básicamente el final es el 10 ahora la de recién tenía 60 frames o sea tenía mucho por ejemplo esta animación que vemos acá de bailar acá abajo aparece cuántos frames tiene tiene 212 frames es una animación larga si por ejemplo nosotros buscábamos una de walk veamos cuánto duran estas vamos a ver son animaciones por ejemplo de 30 frames no es una animación tan larga si nosotros buscamos una animación lo veíamos más en las animaciones de salto en las animaciones de salto yo necesito animaciones ultra cortas muy cortas por ejemplo esta animación salvo que quiera hacer una película no me va a servir porque es muy larga necesitaría una animación más corta a ver si aparece ahí ahí va esta como esta animación por ejemplo esta animación tiene 7 frames es una animación bien cortita esa es la animación por ejemplo que se necesitaría hay otras más pero no son animaciones porque no son animaciones que vamos a para el caso del movimiento son complicadas de hacerlas con movimientos más largos entonces le hago una animación más corta veamos que pasa ahí yo le pongo play entonces bueno ahí se mueve bastante más rápido los brazos le podemos reducir la velocidad en el animator si no acá en speed a ver ahí punto 7 a ver pero bueno algo así se animarían las cosas digamos esta es una animación muy básica digamos solamente tiene tiene poca cosa o sea no tiene mucho este no tiene animaciones de saltar ni nada acá se puede ver también si quieren el proceso de cómo hace para pasar de una a otra acá en fixed duration le voy a sacar ese fixed duration le voy a poner ahí has exit time y le voy a poner 0.1 un exit time muy chiquito para que no pase eso de que se nos salteaba y lo mismo para el otro a ver ahí para que sea menos tiempo de de transición ok ese si se está tardando el que va lo podemos ir viendo acá si no mientras se reproduce pero bueno eso configurando el animator los tiempos de de ejecución eso va a terminar siendo un movimiento más más bonito pero bueno ahí ahí más o menos lo tiene este pero bueno eso estoy viendo que hay algo raro acá a ver que no me está dejando rotarlo creo ah no era yo si me deja si me deja pero bueno ahí lo tienen algo así se animaría este hay otros tipos de animator para el que le interese más la parte de animación acá en el bueno esto por ejemplo es o estar quieto o estar moviéndome si Martín una consulta si si después nos podrías enseñar a poner música de fondo bueno si me gusta me gusta y sonidos 3D también si quieren lo explico esto y hacemos esa música de fondo rápido eso no es tan complicado este hay muchos tipos de animator está si nosotros venimos a perdón hay o sea este es un tipo de animator muy simple o estar quieto o estar en movimiento si yo le quisiera agregar salto tal vez se me va haciendo algo más complicado supongamos que este va a ser el de salto le pongo una animación de salto le pongo una condición lo programo en script que es lo que acabamos de hacer vieron todo eso lo tendremos que hacer por ejemplo si quiero agregar salto si quiero no sé agregar otra cosa de atacar otra de correr también tendría que hacer por ejemplo entonces tendría que ser bueno el movimiento o puedo estar caminando porque esta sería caminar y esta sería correr y ahora yo puedo correr y después saltar y saltar y caer con el shift apretado entonces estaría como corriendo y puedo correr y atacar y lo mismo y se va haciendo un lío vieron y también puedo hacer caminar y atacar y viceversa y se va haciendo un lío de flechas ¿lo ven? no queda tan tan difícil de ver esto y después cuando tienen más cosas más todavía más difícil este si quiero hacer no sé una animación de cubrirme por ejemplo y caminar cubrirme y tengo que bueno puedo estar corriendo y cubriéndome y puedo estar moviéndome normal o sea caminando y ya se hace un lío acá y programar esto es muy complicado porque tiene muchas cosas ahora para eso sirve lo que habíamos visto antes que era eso del blend tree y acá le puedo poner bueno animaciones de correr perdón de grounded podemos decirle que es como tocando el piso y acá puedo poner todas las animaciones de de estar puedo poner millones de animaciones acá y van funcionando bajo el mismo concepto fíjense acá solo que por ejemplo acá en donde ya no funcionan con cualquiera de estos sino que funcionan con los float que pongo no sé velocidad y le puedo poner bueno si velocidad vale desmarco esta casillita vale cero haría esta animación si vale uno hago esta si vale cero coma cinco hago aquella otra si vale menos uno y así con cada una algo así si ustedes se acuerdan hicimos con el soldado del Toon Soldier ¿se acuerdan? que habíamos hecho el animator desde cero bueno algo así podría ser y hay otro tipo de blend tree que son más complicados todavía que tienen muchas animaciones o sea tienen funcionan fíjense nosotros estábamos en este de uno de funciona solamente con un parámetro a la vez no puedo usar los dos a la vez entonces yo si quiero hacer un personaje que tenga más animaciones o que sea como claro que tenga muchos tipos de animación le puedo poner uno de estos y puedo configurar ahora dos parámetros ¿no? le puedo poner otro 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 de esos y le pongo acá ahí ven y ahí estoy teniendo los dos y voy agregando muchas animaciones esto es algo complejo pero el que le interese sepa que existe eso si me quieren preguntar por el grupo puede no hay problema les puedo incluso mandar videos de 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 alguien que lo explique bien en el mismo unit y les puedo contar cosas no hay problema este y bueno y vamos a lo de los sonidos así porque no tenemos ningún tipo de sonido algo simple fácil de hacer es agregarle un sonido de fondos a mi a mi mapa a mi juego ¿cómo hago eso? si es un sonido de fondo yo por lo general quiero que sea un sonido que esté en un objeto que siempre esté activado supongamos que yo tengo el canvas se lo puedo agregar al canvas o no porque es un objeto que digamos siempre va a estar ahí o puedo crear un objeto empty que se llame controlador y lo agrego acá al sonido eso ya lo decían ustedes pero es importante que esté en un objeto que esté siempre activo ahora para el audio obviamente se necesita una música yo voy a buscar una en youtube uy como escribo ahí vamos y vamos a poner mp youtube mp3 y vamos a buscar acá música de fondo o pueden buscar una música que quieran o pueden lo que quieran vamos a ponerle a ver una que veamos música de fondo pongamos así este o alguna que se escuche más no sé qué música quieren que le pongamos una cueva o algo así bueno si la ligera no sé o sea sonidos o música una música de fondo música ligera no sé eso fue bueno no podemos poner música ligera o una canción ahí pongamos soda estéreo entonces lo que voy a hacer ustedes pueden si ustedes saben usar algún programa de poner sopa de vaca ¿cómo? no ya elegimos esta ahora si yo elijo esta música bueno pueden poner esta pueden poner una que se hagan ustedes pueden poner varias incluso ¿sí? ya lo vamos viendo y hay que descargarla obviamente poseo paramos de interrumpir yo con el juego estuve viviendo con unos amigos para hacerlo ¿no? así ¿no? son ocho pibes y cinco cinco bestias para decirlo es un juego raro que estuve pensando ¿no? y bueno estuve agarrando gente amigo en el colegio para hacer tengo una pregunta si se puede meter alguna voz a los personajes si obvio vocal todo sonido se le puede meter al personaje también y también estabas haciendo un amigo que centrar para hacer la banda sonora un tapo bueno si eso yo en la edición en todo eso estaría buenísimo tener a alguien así especializado en algo que sepa hacer eso encima a todo esto lo organizé ayer y hoy y ponle de los 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 doce doce si ya tenemos ocho nueve ya tenemos bueno las voces por ahí no sé si ustedes abrieron o siempre salen esos videos de archivos del juego que no salieron en el juego final o cosas así y aparecen como audios de diálogo que bueno se graban digamos pero justamente eso uno lo graba y haría por ejemplo un script para que diga bueno en este preciso momento yo te voy a reproducir este audio y así este lo es a ver los diálogos y los sonidos como de pasos o no sé os que me golpeo y hago el sonido son un poco más o sea no son tan complicados son un poco más complicados nomás que la música de fondo porque la música de fondo es algo fácil porque yo lo pongo y se reproduce solo siempre porque es música de fondo ahora los otros por ahí son más específicos por ejemplo para que se reproduzca un diálogo por ejemplo hay en varios juegos que no sé te piden hacer una task o te piden una misión que vayas a matar a un animal por ejemplo que vayas a matar un ciervo al bosque y después vayas a volver a hablar con el que te pidió las cosas y no sé si vas lo matas y volvés dice algo y si vas lo matas y volvés tal vez en poco tiempo dice otra cosa o si no lo matas y volvés te dice otra cosa y bueno todas esas cosas dicen bueno tengo estas tres posibles pistas de audio si pasó esto voy a seleccionar al momento de reproducir esta y así y así con cada una digamos necesita un trabajo también más dedicado obviamente para mí los diálogos son más fáciles que los sonidos de pasos estuve yo programando unos sonidos de pasos pero es complicado programar el paso de un personaje un sonido de un paso agarro me meto en mi cuarto lo dejo todo sin ruido y me y me puedo caminar agarro una aplicación y meto de desconocer listo claro pero esa es la grabación la implementación me refiero yo más la grabación si yo conseguí un par de pasos pero pero la implementación es más complicada de lo que parece a la hora de la práctica este pero bueno eso todo eso lo de los diálogos bueno podemos ver si quieren alguna que aparezca alguna pista de diálogo en la clase que viene y si querés podés traer algún audio y le clavamos el audio para que lo reproduzca ese audio cuando nos acercamos a algo por ejemplo podría ser que aparezca el subtítulo o lo que sea que quieran que aparezca si dale eso si totalmente apuntar pero ya lo dijiste así que bueno otra cosa para meter el ese que hice animator para que lo marco está acá ese ahí arriba si tenías que entrar creo que era venías a windows animation animator listo gracias igual yo yo abrí de ahí directamente cuando selecciono acá en el project este este iconito le hago doble clic y se me abre solo también es otra forma es bueno descargamos la música esta bueno yo la tengo acá descargada y la voy a llevar directamente al unit la voy a poner acá en audios acá tengo un pasos programado para que vean que por ahí no es lo más fácil tal vez yo lo hice muy complicado y hay una forma más fácil pero bueno tengo esta canción que está acá ustedes están escuchando ahí con el sonido o no tengo el sonido activado en el zoom no hay que presentar directamente la aplicación creo si o ahí creo que hay una opción para el sonido ahí va ahí creo que ya deberían estar escuchando ahora que lo voy a bajar si se escucha se escucha onda que va a sonar muy fuerte si no bajemos ahí ahí va se escucha ahí a ver la música entonces vamos a ponerle esta música de fondo al juego como es una música de fondo algo que debería reproducirse siempre lo meto en un objeto general controller por ejemplo y le voy a agregar el componente audio source este componente de acá si es una música acá hay muchas opciones en mucha configuración en donde dice audio clip le voy a poner el clip de audio que yo quiera poner en este caso ese y bueno hay muchas otras configuraciones esto por ahora no lo ignoramos y bueno vamos viendo mute creo que es bastante obvio lo que hace loop también porque ya lo vimos en las animaciones esta de play on awake está importante verla porque si yo no le marco le pongo play mi música no se va a escuchar porque debería reproducirse cuando yo le diga que se reproduzca si no tiene esa opción de play on awake ahora si tiene esa opción de play on awake yo le pongo play y ya está ya se reproduce ya hace todo lo que yo necesito o debería veamos ven y se reproduce siempre ahora una vez que acabe se va a terminar porque no tiene esta opción de loop entonces yo se la marco va a terminar y va a volver a empezar y así obviamente la misma música de fondo por ahí no es lo más lo más bonito como muy repetitivo por ahí podríamos elegir varias músicas y haríamos un script para que elija una al azar le podemos configurar el volumen bueno esto de prioridad si es música de fondo déjenlo o en alto o en el medio pero en el medio va a andar bien este esto de volumen bueno lo configuran ustedes pitch es la velocidad con la que se reproduce así que bueno como es música en uno está bien porque si no se deforma el audio y queda feo este esto de estéreo es de qué lado si ustedes tienen casco se va a escuchar o no música de fondo en cero estaría bueno porque es lo más este lo más normal no quieren que se escuche solamente de uno de los auriculares ahora esto de spatial blend de nuevo como es música de fondo lo dejamos en 2D pero voy a poner un ejemplo más práctico supongamos que este yo le voy a poner voy a hacer un objeto acá que va a ser un le voy a poner el nombre de no sé parlante le voy a poner ahora la música sale del parlante entonces yo por ahora voy a sacar este controller porque ya vimos que funciona y a este parlante le voy a agregar el audio source y le voy a poner el mismo audio clip ah bueno una cosita que es importante para escuchar los audios este en la cámara esto está siempre por defecto pero es importante que se den que sepan para qué existe esto esto de audio listener es lo que me permite escuchar los audios si yo no lo si yo tengo una cámara sin esto no voy a escuchar nada si tengo 2 cámaras si le activo por ejemplo a este y creo otra cámara van a ver un detalle acá en la consola ya voy a corregir esa advertencia pero si tenés dos cosas de audio hay 2 audio listener en la escena asegurate de que haya uno entonces si ustedes por ahí quieren hacer cámaras panorámicas o lo que sea por lo general uno o activa o desactiva las cámaras o crea más cámaras pero sin el audio listener por ejemplo pero traten de que siempre haya uno y siempre va a estar ese uno donde esté el jugador es lo importante o donde está si es una cinemática bueno tal vez lo pueden poner en la cámara de la cinemática pero por lo general uno quiere que sea esta la cámara que tiene el audio listener y no no sé una que esté acá que sea panorámica por ejemplo ahora yo ya borré el controller el controller que no tenía el audio sur y para voy a corregir el error ese que me estaba dando recién así lo bull y esto caminando y caminando ahí va bueno entonces yo tengo desde acá se supone que sale el audio ese se supone que es mi parlante y está lejos de mi personaje ¿no? o sea que cuanto más me aleje yo debería escucharse menos o no tendría sentido sí ahora no yo esto lo está tomando como un audio mientras que yo me voy a alejar está allá el coso y yo lo escucho al mismo volumen siempre nunca me o sea nunca se me se me va bajando el volumen ¿sí? ¿el script no está programado para eso? no porque eso no necesitas realmente un script podría ser un script para configurarlo pero no hace falta porque es más fácil que eso este estoy intentando beber esto porque me tiene el error ahí está bueno este es más fácil que eso porque yo le puedo poner acá vieron que tiene esta opción largota bueno esto ahora está deshabilitado porque esta opción está en 2D acá donde dice spatial blend si yo le pongo en 3D va a empezar a hacer efecto eso veamos si yo estoy lejos a esta distancia lo escucho bajito ahora bueno ahí se deforma un poco el audio y cuanto más me alejo menos se escucha lo escucho todavía porque no lo configuré para la distancia que quiero ¿sí? ¿cómo hago para configurarlo? acá en donde dice 3D audio settings si yo me voy muy lejos tengo este círculo enorme este es el círculo que me dice hasta el límite al que tiene mi audio entonces yo lo voy a bajar por ejemplo un poquito y voy a hacer que no sé que mi parlante tenga este rango por ejemplo y no podrías no podrías hacer o sea imagínate que es un plano más avanzado en el que tenés una casa ¿no? cuando estás haciendo ruido y está el cuarto y no se escucha porque hay una pared o sea ¿cómo es para que no se escuche? o sea tiene claro como que si hay una pared que te corta el sonido digamos ¿así? este buenísima la pregunta la verdad bueno podrías vos activarlo al sonido según como según si entra en una zona ¿no? entonces por ejemplo le puedes hacer un collider a la habitación y si entró dentro de ese collider significa que está y si no o no se escucha o se escucha menos deben tener si no esa sería una forma este después a ver veamos no sé si lo tendrá configurado por si solo a esto le pongamos un bloque grandote de pared ahí una que se me ocurrió que podría ser sería poner como varios objetos vacíos tipo con create empty cada uno que emite el sonido en un rango muy chiquito y poner varios alrededor de la de la habitación pasa que si vos haces eso vas a escuchar todos los sonidos como juntos ¿entendés? como que si van a ser todos los sonidos no se podría no se podría sincronizar tal vez con una muy buena sincronización sí sí se podría debe haber alguna forma también esto más que en el unity tal vez por script de cambiarle la forma a esto que sea un cuadrado por ejemplo este esto no pero tiene que haber alguna forma ya lo voy a buscar bien está buena esa esa pregunta este lo voy a buscar bien y te lo y te lo traigo bien puesto para la clase que viene si no o para ahora después de la clase en un ratito este bueno acá hay otra configuración fíjense que todo esto es configuración de 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 la parte del sonido 3D ¿no? por así decirlo esta parte de esta esto se llaman funciones no sé no creo que ninguno lo haya visto en el colegio todavía pero a ver quiero ver una cosa son gráficos claro son sí son gráficos o funciones se les dicen sí 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 es exactamente eso ¿cómo funciona esto? veamos este le pongamos por ejemplo en el parlante el audio source max distance lo pongamos acá de 5 por ejemplo esta línea amarilla acá abajo nos dicen las ay no no me llega a verlo ahí bueno lo pongamos más chiquito si no ahí va entonces este con esto yo puedo ir controlando con esta línea roja es el volumen que va teniendo mi o sea la fuente de audio y ahí por ejemplo yo lo puedo ir cambiando y esto de acá esta parte de así hacia arriba y hacia abajo es el volumen y esto es la distancia entonces por ejemplo si mi línea roja está acá tengamos como estaba antes ahí si mi línea si está así cuando yo esté a 0,5 de distancia voy a tener 1 de volumen cuando esté a 4,5 de distancia voy a tener más o menos 0,2 de volumen que es lo que llega hasta acá no sé si van entendiendo entonces si tengo estoy a 2,5 pum es básicamente eso lo pueden configurar con las cosas que quieran yo lo voy a poner acá en 0 por ejemplo logaritmic lo que hace es estos son funciones básicamente pero son tipos de de a ver si le voy reduciendo acá la distancia a ver va a ser un lío esto bueno le ponemos 10 ahí va ahí va 0,5 entonces por ejemplo acá si yo estoy a dos bloquecitos va a tener este volumen lo pueden ir configurando por ahí lo más normal para este caso tal vez sería una lineal porque cuanto más lejos estoy más menos sonido tengo esta de logaritmic por ejemplo tiene esta forma entonces si estoy muy cerquita escucho fuerte y si estoy y ya apenas me empiezo a alejar un poquito ya me ya no escucho nada pero bueno por ahí la lineal es la más común tal vez este y pueden ir configurando esto también vamos viendo qué es lo que hacen en tiempo real veamos cuando yo estoy jugando ustedes van a ver un cosito que dice listener acá cuando yo me acerque hoy me ha desaparecido esa parte a ver parlante ven ese cosito que dice listener que se va moviendo ese es el listener de la cámara entonces mi parlante está ahí si yo me acerco y cuando yo roto esto por ahí es un problema más del movimiento de todo fíjense por qué me pasa eso si nosotros nos miramos al a la escena el listener está en la cámara o no entonces ahora está a una cierta distancia al principio si yo roto eso me pasa fíjense que si yo roto se escucha más o menos lejos vieron pero no estoy realmente más cerca entonces este pero se dan cuenta por qué es que pasa eso porque acá la cámara está más cerca del parlante y acá no pero mi personaje sigue en la misma posición veamos alguna solución que se le pueda poner el problema es que el audio listener está en la cámara veamos si se le puede poner al player el audio listener porque el claro porque ve perdón a la cápsula veamos si se puede no lo probé tal vez no funciona pero veamos le ponemos el audio listener a este y a la cámara le sacamos este audio listener veamos ahí entonces ahí se va a escuchar el audio en base a la posición de mi personaje en realidad no de la cámara todavía sigue cambiando a ver ponemos acá el parlante ok pero fíjense que ya no mueve acá se muestra la posición del listener que es ese componente que tiene la cámara si yo me acerco se acerca si me alejo se aleja ven este y en base a eso funciona el volumen le pueden poner ejemplo cambiar esta parte esto debe hacer algún cambio en el sonido el sprint debe ser alguna alguna algún cambio en el sonido veamos que es lo que le hace yo no estoy bien seguro que es lo que hace sprint lo voy a poner what sprint un en el en el Sí, que es como el tiempo entre canciones No estoy bien seguro Tal vez Tal vez empieza a hacer algún efecto Realmente cuando uno Cuando uno pone Dos o más canciones Uno de los chicos Pero bueno, así es Como lo básico del audio No es tan complicado Si queremos música de fondo, no le ponemos sonido 3D Y si queremos Que el sonido salga de algunos lugares en específico Por ejemplo de acá Le podemos, no sé, poner el Algo así, por ejemplo Ahí se escucha raro Debe ser por la posición del audio list Habría que configurarlo bien, digamos Este A ver Pero bueno Debe ser de la posición Este Pero bueno, eso Lo que sí Es el lo básico Si ustedes, por ejemplo Quieren poner varios Varios scripts Varias músicas de fondo Lo que podrían decir es Bueno Creo un script Que simplemente me las guarde esas músicas Entonces creo un script Que guarda Una música acá Otra música acá Y otra música acá Y cuando Y elige un número del 1 al 3 Por ejemplo O de la cantidad de música que tenga Si elige el 1 Reproduce La primera Y viene al audio source Imagínense que este es el componente De audio source Y en donde dice Audio clip Que era la primera opción Estoy parado acá, ¿no? Acá Dice, bueno Elijo el 1 al 3 Bueno, si elijo el 1 Esta va a pasar para allá Si elijo el 2 Esta para allá Y si elijo el 3 Esta para allá Y si Y si se pausa O sea, si termina de reproducirse Bueno, lo vuelvo a hacer Y vuelvo a elegir un número del 1 al 3 Y hago lo mismo Y así Esa es una forma Por ejemplo De hacer las cosas De elegir una canción al azar Ese mismo Le estaba Por preguntar Sí Si se puede hacer O sea ¿Hay un script específico Para hacer ahora? Si lo tenemos Lo podemos hacer Lo podemos hacer No hay problema Le ponemos Random Music Random Music Y lo voy a crear acá Entonces Yo voy a necesitar Voy a descargar otra canción Bueno, ya que estamos con la Con la onda Jiji, los reondos Bueno Hacemos A ver El audio este No sé si A ver Bueno, sí Esta va a funcionar Me parece Buenísimo Entonces también Descargamos esta Por acá Descargamos E importamos Al Al Unity Esta va a tener Buena calidad Bueno, vamos haciendo El script hasta eso Entonces Vamos a hacer El script este De Random Music Que va a necesitar Tres Tres músicas A ver Podemos hacer Un script Que alcance Para la cantidad De músicas Que yo quiera O hacemos Un script Que alcance Para un número Limitado Yo Para que quede Más bonito Lo voy a hacer Para la cantidad De músicas Que ustedes quieran Entonces En vez de hacer Una variable Que me guarde Una canción Voy a hacer Una lista Que me guarden Canciones Entonces voy a poner Public Para que la pueda ver En el Unity Le voy a poner Audio source Ah, perdón Audio clip Tiene que ser Porque las músicas No son audio source Sino audio clips Y le voy a poner Estos cositos Para que se transformen En una lista ¿Qué hace esto? Bueno RobinWallUnity Me pide Uy, a ver Ahora que Me faltó Un Ah, me faltó El nombre Le voy a poner Le voy a poner Ambient O le voy a poner Creo que estoy Perviendo mal Music ¿Así se escribe? La veo rara Ahí volé escrita Bueno Tengo Music Este Y lo único Que me hace eso Todavía no me hace nada Porque no le cumpliré nada Simplemente me Crea una lista Acá Que se llama Music Y le puedo ir agregando La cantidad que yo quiera 5, 10, 15, 20, 25 Yo le voy a poner Dos nomás Ahora Venimos por acá Uy, todavía no se descarga Ok Bueno, sigamos Programándolo Bueno, por ahora le voy a poner Esta es la de Soda Stereo Y le voy a sacar Las otras Ahí va Ahora Yo necesito Que el script Lo que haga Va a decir Bueno Me vas a agarrar Una de esas tres Al azar O de la cantidad De músicas que tengas Y me la vas a poner Acá en Audio Clip Entonces yo necesito Acceso a este Audio Source Entonces voy a venir acá Y le voy a decir Public Audio Source Le voy a poner Audio Le voy a poner Porque Audio Entonces yo Me crea una variable acá Que se llama Audio Que me va a pedir Un Audio Source Y yo le voy a poner En específico Este El del mismo objeto Ahora vengo Para acá Y le arrastro ese Y listo Ya lo tengo ahí Al audio Ahora Necesito que me elija Un número del 1 al 3 Eso ya lo vimos Entonces voy a decirle Voy a crear un número Que sea un Int Y le voy a decir Random Rand Int Le voy a poner Y vas a tomar El valor de Para hacer un número Random Se ponía Random Punto Eh Range Y le pongo El valor mínimo Que quiero que tenga Desde 0 Y voy a poner Hasta La cantidad De músicas Que yo tenga En mi audio O no Ahora como digo Porque si yo le pongo 3 Solamente voy a poder Aceptar las primeras 3 músicas Voy a poder elegir 3 Ahora yo quiero Que sea la cantidad De músicas Que tiene mi lista Entonces le voy a poner Music Punto Lent Que me devuelve Un número Que me dice La cantidad De músicas Que hay O sea la cantidad De elementos Que hay ahí Ahora Eh Le voy a poner Por ahora un print Para ver si está Funcionando bien Rand Int Entonces me estaría Mostrando constantemente Un número random Bueno acá sería Desde Desde 0 Hasta 1 O sea siempre me va a devolver 0 Pero A ver le pongamos 2 Y vamos a ir viendo Si Si va funcionando o no Entonces le voy a poner 2 Dos músicas ahí Le pongo play Y ya me debería estar Haciendo un Un valor random Me debería estar Devolviendo algún valor random Me vengo a la consola 0 1 0 1 0 Siempre va cambiando Si yo le agrego Más números Seguramente en algún momento Me toque el 3 3 Ahí me tocó Ahí me tocó de nuevo el 3 Ahí de nuevo Y ahí va Entonces ahí yo ya tengo Una forma de Elegir una al azar Ahora Ahí apareciera en la consola Que me voy a poner Uno Y que se quede ahí Fijo Esperando el tiempo Hasta que termine la música No Exacto Todo el tiempo Entonces le voy a poner acá Que solamente me muestre Me haga ese cálculo random Si es que no hay una música Reproduciéndose Entonces le voy a poner Si Audio Punto Is playing Es igual A falso Recién ahí Voy a hacer esto Si no No me interesa Porque no quiero hacer esta Pues Simplemente con esa línea Yo ya sé Si está reproduciéndose o no Entonces Cuando nos vengamos acá al Unity Debería No voy a esperar a que termine toda la canción Sino que voy a A ver si Si me tira nomás todos los números O no O sea si me tira una sola Me debería tirar una sola vez Si me tira dos veces Está mal Bueno no me tiró ninguno Porque ya estaba reproduciéndose el audio Desde el principio O no Entonces A ver Lo Lo Confuguramos bien Voy a ponerle acá Ningún audio En un principio Que no quiero que ejecute ningún audio A ver si ya se descargó la otra Si Ya se descargó Entonces Voy a llevar esto a Unity Voy a poner en Audios Acá Está pesada esta Está de buena calidad parece De alta Son seis minutos Hay mejores que yo escucho Pero bueno Pasa Ya estaba intentando poner uno Mirá Puse Dos temas diferentes Y ninguno funciona Acá Pero Los Los pudiste descargar bien Y todo Si 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 se me cargó Pero Cuando los importo Unity Me dice Para flaco No funciona No lo puedes poner Que te dice Que es muy pesado O no te aparece Con el No me Me dice La consola Que me parece un error El formato Podrá ser Tal vez si Tal vez el formato Tenés que Fijarte bien que está en MP3 Por eso Yo puse en MP3 Y el formato En la carpeta descarga Está Viste que tiene un circulito raro Es ahí Eso ahí Bueno Me aparece el mismo No sé por qué Encima que la canción Que me quise meter No está empezada O sea Es Es el tema Y es únicamente La imagen Fija Y el El tema de fondo Nada más ¿Y cuánto dura el tema? Cuatro minutos Y medio Por ahí A ver No 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 A ver Casi 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 Cinco minutos Lo que mire Quizás Te 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 Un error No sé Pero eso Veremos A ver Si Una cosa Que no tiene Nada que ver A ver Si Cuando vos Descargas algo Y lo pasás Otra página Como ese video De seis minutos Si Y tarda una onda. ¿Cómo hace prácticamente YouTube para poder ver el video en dos segundos? ¿No tendría que descargarlo o algo así? ¿Pasa que YouTube ya lo tiene? ¿Vos decís cómo es que hace YouTube para mostrar los videos tan rápido? Sí. ¿Pasa que YouTube ya los tiene vos cuando suben un video, los que suben los videos los suben al servidor de YouTube? Es un servidor que es rapidísimo y... O sea, si el servidor... A veces pasa que YouTube por ahí anda lento. Bueno, es porque por ahí o el servidor le pasó algo y así. Pero cuando uno sube un video se comunica, digamos, con una computadora, ponele, que sería el servidor, que es la compu de YouTube. Que es una... No una compu normal, digamos, una computadoraza, llena de cosas. Un servidor... No es una computadora. Es una... Un almacén, por así decirlo, que tiene partes... Que sé cómo son porque me vi un video hace poco. Que cada una tiene... 2.000 gigas de RAM. Claro, eso depende del tipo de servidor y es un montón de cosas. Y vos lo único que haces... No, ahí sí son todos. Póngale... Los servidores... Depende por ahí... Claro, pero ponele... Los servidores de Google, ponele son... Por ahí tienen más o menos. Depende del... Del que ha ensamblado, digamos, el servidor. Sí, ya depende del cosa, sí. Si es de Google, Opera, todo eso, los buscadores... O YouTube, a veces... Que se apaguen así... Está todo el tiempo lleno... No, fíjate, son unos... Tienen muchísimo espacio, digamos. Mil servidores, así como le dije, que son unas 25... Partes con dos tiras de RAM cada uno... Seguro. Sí, no, más todavía. Miles, 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 tal vez. Pero... Y vos lo que haces cuando entras en YouTube, digamos, es como... Entras en YouTube y te estás... O sea, y el servidor te va a mostrar... Te está todo ahí... Nomás te lo muestran tu compu. Y cuando vos lo querés descargar, bueno, allá otro tema. Por eso se tarda, digamos. Cuando vos lo descargás o así. Pero bueno, los servidores... Como los servidores de YouTube son más rápidos, digamos, no... Son más rápidos que cualquier computadora, seguramente. Entonces... Este... Ya, esto no se descarga más. A ver si no hagamos una cosa. Y... Voy a poner una más corta, si no... Sí, llegamos. Bueno, vamos a seguir igual haciendo esto. Sí, claro. Entonces, Chad, elegí un número random. Del 1 a la cantidad de música que yo tenga en mi lista. Ahora, le voy a poner que me ponga en el audio clip esa música que eligió de random. Entonces, le voy a poner... Le voy a poner audio.clip Va a ser igual a... Tiene que ser un elemento de la lista. La lista que se llama music. Que se llama music. Y yo, para acceder a alguno de esos elementos, tenía que poner un corchete. Uno de estos, así. Ahí va. Y un número. Que en este caso va a ser ese número random que yo acabo de elegir, ¿no? Entonces, va a ser randint. Con eso, yo ya elijo la música, ¿no? Ya... Dice, bueno... Número del 1 al 3, ponele. Y te elijo el 3. Bueno, te reproduzco la tercera música. Este... Esa es una forma fácil, rápida. Pero, por ahí, tienen algunas cuestiones. ¿Qué pasa si me toca el mismo número dos veces? Se va a reproducir la misma música dos veces. Entonces, yo estoy escuchando el... Por ahí no es lo mejor. Por ahí uno quiere que siempre sea uno distinto al de la música que yo acabo de escuchar. Entonces... Veamos si lo podemos corregir a eso. A ver. Veamos acá en qué parte se quedó en el play... Vea, perdón, en el parlante. Le agregamos el random music. Y le vamos a poner... Ah, mira, si la... Ok, pero si le tiro un error no la descargo bien. Voy a poner una más corta. Vamos... A ver. Algo más cortito. De tres minutos. O esto de dos, mira. Más cortito, más cortito. Así se crea más rápido. Entonces, copiamos el link. Y... Pueden ponerlo en cualquier página realmente, ¿no? Pero... Pero bueno, ahí... A ver. Descargamos el MP3. O sea, por favor, hay que copiar el link del YouTube. Lo ponemos ahí en el... Agarrás esto. Sí, en cualquier página. Pones acá YouTube. MP3. Te van a aparecer miles de páginas. Ah, esta de Y2, esa es la usaba yo una vez. Estaba buena esta. Lo pones ahí y lo pegás. Realmente puede ser cualquiera. Pero pones ahí YouTube MP3. Y pones... Por lo general, la primera que te aparece, la segunda, la tercera, son las mejores. Ok. Y ahí cuando descargues, tenés que fijarte que le pongas en MP3. Yo le voy a bajar un poquito la calidad así se descarga más rápido. Este... Y la descargas directamente. Y eso ya te empieza a descargar acá una pista de audio. Vení para el Unity. Entonces, venimos así. A ver si ahí funciona. Ahí va. Y acá yo ya tengo estas dos músicas. Entonces... En el parlante le voy a poner las músicas que puede tener. Por ejemplo, el elemento 1 va a ser la de Sodi Stereo. Y el elemento 2, la de Milhoras. Y debería ir... Y acá en None, le tengo que poner None al principio. Entonces, el script lo que va a hacer al principio va a decir. ¿Estoy reproduciendo algo? No. Entonces, si entro acá. Porque estoy reproduciendo, es falso. Entonces, voy a elegir un número random. Y voy a poner en el audio clip esa música. Y eso lo voy a ir haciendo constantemente. Debería funcionar. Veamos. Yo le pongo play. Y debería elegirme alguno random. O Sodi Stereo o la de Milhoras. No, si funciona. Me va por delante. Ok, no me... Ah, ok. Fíjense acá. Falta una cosita. En el audio, me faltó poner el audio source ahí. Por eso no funcionaba. Eso es importante verlo bien. Ya les muestro cómo se puede automatizar eso si quieren. Como para... Entonces, ahí me... Ok, me está eligiendo. Pero fíjense que va cambiando. O sea que... No está andando del todo bien. Porque está cambiando una y la otra. Entonces. Esto de audio is playing... No está funcionando muy bien, que digamos. Vamos a... Ah, bueno. Porque yo le estoy poniendo que el clip va a ser ese. Pero nunca le pongo que le ponga play. Entonces le voy a poner audio.play. Y le voy a sacar el loop time. Porque no quiero que se repita. Y le voy a sacar también el play on awake. Entonces con eso ahora sí debería estar funcionando bien. Veremos, veremos. Le pongo play y me elige... Y me elige una. Se le escucha. Y bueno. Debería terminar hasta que pase la otra. Pero lo que voy a hacer es que voy a bajar el volumen. Y le voy a poner máxima velocidad. Hasta que termine. A ver si cambia de música o no, digamos. Así no estamos los 4 o 5 minutos esperando. Y... Esperá. Pero pregunta. Esto es para... Para cuando terminemos. Cuando terminemos. El último día sería presentar el... El juego terminado, ¿no? Nada más. Sí, lo que tengan del juego. Si no está terminado no hay problema. Está bien. Pregunta más. Se nos llega a quedar tiempo. Digo nomás. Y si quieren. Agarramos. Y si nos sobra tiempo. Ne metemos una partida del counter. Así. Como último día. Para celebrar que terminamos todo. Listo. Si quieren. Por mí. Después del curso. Después del curso. Por eso. Ah, pero después del curso sí no hay problema. Pero antes del curso. Durante el mes. Por eso digo. El último día. Como presentemos todo. Si nos queda ahí un ratito antes de terminar. Lo clavó una partida ahí. Puede ser, pero después del curso. Fíjense, ahí terminó y cambió a la otra. La de mil horas. Se escucha eco y la música de Call of Duty Zombies. Sí, es que debe estar alguno con el micrófono activo. Ah, yo tenía el micrófono activo. Estaba buscando la música. Pero bueno, ahí se reproduce la otra. Voy a ponerla en uno. Ah, perdón. El volumen no. El pitch. Ahí está. Y ahí ya se escucha bien, Digo. Y va cambiando. Según la cantidad de música que yo tenga. Le pongo en la cantidad de música que quiera. Y con eso queda. Ahora, de nuevo. Si les toca el mismo número dos veces. Es un problema. Porque escucho una y la vuelvo a escuchar. Existe la posibilidad de que toque ese mismo número dos veces. ¿O no? Sí. Claro. Entonces, si uno no quiere. Si uno quiere mejorar un poquito más el script. Porque es muy. Está fácil o no. No está tan complicado esta parte. Sí. Entonces, si uno quiere meterle. Una mejora. Podemos decir. Voy a hacer un random. Y voy a crear. No sé. Voy a crear una. Una variable. A ver. Espera. ¿Cómo lo podemos hacer? Elijo el número random. Y le pongo. Play. Se puede hacer que. Cuando termina esa canción. Que eligió el número random. Se desactive esa canción. ¿No? Pero cuando termina. La que tocó siguiente. Se vuelve a activar. Vos decís. Como sacarla de la lista. Sí. Podría ser. La saca de la lista. Y la integra de nuevo. Después. Algo cita. Por decir yo. Que. Por ejemplo. Que se reproduzca la música. Y cuando termine. Y como que se. Que quede. Bloqueada. Por así decirse. Que se bloquee. Y se ponga otra. Y cuando se reproduzca la otra. Se vuelva a reactivar. Por así decirlo. Claro. Bueno. Vamos a hacer eso. Y es un bucle con cada canción. Le podemos hacer eso. Entonces le voy a poner. Vamos a hacer este mismo procedimiento. De elegir un número random. Le pongo. Ese. El audio clip. Con el número random. Y le voy a poner. Ah no. Perdón. Antes de ponerlo ahí. Al audio clip. Voy a decir. Voy a crear una variable. Que se llame. Audio source. Que es lo que me va a guardar. Mi música. Esto le voy a poner. Last. Last. Music. Y le voy a poner. Que va a ser igual. Ah no. Lo tendré que definir acá abajo. Perdón. Lo voy a poner. Pongo a reproducir la música. Voy a hacer una variable. Última música reproducida. Que va a ser. Music. Todo esto. Básicamente. Entonces yo ya sé. ¿Cuál es la última música? ¿Por qué no me está funcionando? Ah. Porque le puse audio source. Es audio. Clip. Entonces. Yo ya sé. Que la última música. Es esto de last music. Ahora. Voy a decirle. Esto lo hace. La primera vez viene. Dice. Bueno. Elijo un número random. Le pongo esa música. Y le pongo play. Le pongo esa música en el clip. Y le pongo play. Y la voy a guardar. Yo ya sé que. Esta variable. Tiene ese. Ese número. O sea. Esa. No ese número. Sino esa música. Y cuando lo vuelva a hacer. Voy a de nuevo. A elegir un número random. Y voy a decir. Que si. Ese número random. Perdón. Si. Music. Rand Int. Que sería la música. Que elegiría. Digamos. Para reproducir. Es distinta. De esto. De. Perdón. De las. Las music. No me está tomando bien. No me está tomando bien. Music. A ver. Ah. Bueno. Porque esto. Lo voy a poner. Acá arriba. Ahí va. Ahora sí. Este. Y le voy a poner. Y le voy a poner acá que. Entonces le voy a decir. Al principio voy a definir algo. Que se llama. Last music. Ahora. Voy a elegir un número random. Voy a decir. Que si ese. Que si esa música. Que yo supongo que voy a reproducir. Es distinta de last music. Hay recién. Voy a hacer esto. Este. Y debería. Y después. Voy a decir. Que bueno. Que last music. Va a ser igual a la. Ah. Esto debería ir dentro de él. Ahí va. Entonces le digo. Elijo un número random. Ahora. Ese. Esa música. Que yo supongo que voy a elegir. Es distinta. La última música. Que reproducí. Si es distinta. Voy a hacer. Que el clip. Sea esa música. Y le voy a poner play. Y bueno. Voy a decir. Que la última música. Que reproducí. Va a ser ahora. La nueva música. Y ahora. Supongamos que diga. Que no. O sea. Que si es la misma. Elijo el número del 1 al 3. Y dice. Bueno. Esa música. Es la misma que la última. Supongamos que dice. Que sí. Es la misma que la última. Entonces no voy a hacer esto. Y voy a volver a empezar. Porque se acuerdan. Que yo les dije. Que el programa termine. Y vuelve a empezar. Y va a decir. Bueno. Estoy reproduciendo un audio. No. No estoy reproduciendo un audio. Porque nunca le puse play. Porque nunca entré. A este bucle de acá. Entonces voy a volver. A elegir un número random. Y voy a hacer. Y así ya. Sería un poco más. Más bonito. Ahora. Yo voy a mejorar un poquito. Ese código. Porque no es la forma. Más eficiente. De hacerla pensar. A la compu. Porque. ¿Qué es más pesado? Una. Una música entera. O un número solamente. O sea. Para la computadora. ¿Qué piensan que es más pesado? ¿El número? ¿O la música que dura 4 minutos? Y el número. ¿El número más pesado? Para mí. La música. La música más pesada. Ah, bueno. Porque la música. La computadora. Un número es. Muy poquita información. Porque la. Viste que la compu. Se maneja en binario. No sé si conocen. Sí, sí. El 0-1. Si casi. Supongamos que elige el número 2. Serían creo que 8 o 10 números son. Son. No, mentira. Son 4 números nomás. Ese es el número 2. A ver. No, ese es el 28. Perdón. Pero el número 2. Para la compu. Son en realidad. 4 números. Digamos. A ver si lo puedo. A ver. Bueno, profe. Ya es hora. Yo ya voy saliendo. Dale. Dale, dale. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Este. El número 2 es un número. Son. Se le llama un bit. Por ejemplo. Un coso más. Este. Uy, perdón. Dos. Bueno, el 2. Son dos números. Es un bit. Son dos números. Tres números, perdón. Entonces. Este. Para la compu es eso. Y para el. Y el audio. Son muchísimos números. Entonces el audio es más pesado que un número. El audio te puede pesar un montón. El número es muy poquita información. Entonces yo, en vez de preguntar. Como para hacerla pensar menos a la compu. En vez de preguntar esto de. Si la última música. Voy a preguntar. Si el último número. Es el mismo que ya elegí antes. Entonces. En vez de ponerle last music. Lo voy a poner. En vez de un audio clip. Le voy a poner un int. Y acá voy a decir que. Así. Ah, perdón. Este no. Music. Y lo voy a poner así. Simplemente con eso. Ya le hago pensar un poco menos a la compu. Porque estoy. No estoy guardando una música entera. Sino que estoy guardando. Un pedazo. ¿Puede ser igual? Sí. Sí, sí, sí. Pero con lo. Dije igual que el número más pesado. Porque. A ver. Tiene meramente. Sentido. ¿Por qué? Porque como uno mostró. Por ejemplo. El dos. Tiene tres números. Como pasado binario. Y ahora. El tema. Se nota que me ha pasado. Por la cantidad de números. Que posee. Por lo tanto. Sería. Algo le pegué. Algo. Un poquito. Pero algo le pegué. Puede ser. Puede ser. Sí. Pero. Igual. A ver. Esto no es tan así. Como yo se los estoy explicando. Pero. Este. Porque en realidad. Uno cuando hace eso de. Poner. Vieron que yo le ponía acá. Audio source. Lo que hace es apuntar a la memoria. Bueno. Es un poco de lío. Pero. Por ahí con números. Es una comparación más. Que uno. Es como para verlo de otro. De otra forma de vista. A mí me parece más cómodo. Más. Más lindo. Hacerlo con números. Más que con. Que con audio source. Y todas esas cosas. Mejor. Los números son. Lo mejor aliado. A mí me gusta más así. Este. Son distintas formas de paso. Les muestro. Que se pueden hacer de otra forma. Yo en vez de comparar ahora. La música. O el audio source. Estoy comparando el número. Porque yo elijo un número. Y digo. Acá le puedo poner. Last. Number. Y acá. Last. Number también. Digo. Bueno. Elijo un número. Este también. Number. Uy Dios. Ahí va. Entonces yo elijo un número. Number. Number. Ahí va. Entonces yo elijo un número. Random. Y le digo. Bueno. Ese número random que elegí. Es igual al número anterior. Si dice que sí. No hago esto. Y vuelvo a elegir un número random. Y si dice que no. Bueno. Voy a decir. Bueno. El audio clip. Va a ser. La música con ese índice del random. Le pongo play. Y el último número. Es lo mismo. Pero con número. No es otra forma de verlo. Y ahí. Bueno. Ya le pueden poner las músicas que quieran. Ahí le subo yo este código. Si ustedes quieran. Así lo tienen en la plataforma. Eso mismo está. Por decir. Bueno. Yo también. Ya me voy retirando. Un gusto estar en la clase. Chau. Dale. Buenísimo. Nos vemos. Yo le subo este. Y ya. Hola. Si quieren preguntarme algo más. ¿Cómo se hacía para poner el audio source en 2D? Hola. Profe. Ya me detiro. Chau. Bueno. Nos vemos. Chau. Chau. Para cambiarle de 2D a 3D. Lo haces desde acá. Ok. Spatial Blend. Yo lo voy a poner ahí en 3D. Para que se escuche. Sí. Sé que tan lejos. O sea. Según la distancia a la que estoy. Y ya con eso. Sí. Ya. Modificaste. El script. En la plataforma de. Del third person. Charac. No, no, no. Te lo subo. Te lo cambio si querés. Sí, por favor. Dale. No hay problema. Y. Todavía. Lo cambié todo. Ya. Anda bien. Pero. Me anda al revés. Los controles. Me siguen andando al revés. A ver. ¿Te animas a compartirme? No me estoy tirando. Chau. Dale. Nos vemos Martín. Todavía no puedo. Ah, es verdad, es verdad. Ahí va. Ahora sí. Sí. Ahí está. Tengo el juego. Esperá que lo abro en. En la otra escena. Donde. Tampoco tengo que cargar tanto. Que tengo todo igual. Menos lo del farol. Mira. Yo. Ahora. Esperá que cargue. Toco la S. Y me voy a ir para adelante. Toco la S. A ver. Aguanta, aguanta. Que me lo. ¿Todavía no me cargó? Sí, sí. Aumenta vos. Ahí está. Ahí está. Sí. Yo. Todo para atrás. Ahí estoy tocando para atrás. Se mueve para adelante. Toco para adelante. Se mueve para atrás. Ok. A ver. Sácale el play. Sí. Seleccionemos primero el personaje. Sí. Está fantástico. Y seleccionemos. Abrilo ahí al personaje. Ah, tengo el pato. Seleccionemos el pato. Ok. El pato no está bien. Y a ver la cámara. Ah, ¿sabes lo que puede ser? A ver. Métete al prefabricado del pato. ¿Está dado vuelta? Claro. Tal vez está. Acá tal vez no aparece que está dado vuelta. Pero tal vez en el prefabricado dentro. Tal vez está dado vuelta. No. Ok. Está bien acá. Rotación es todo cero. Posición en cero. También ponerlo todo. Sí. Ahí va. Sí está bien en el centro. A ver. Volvete a la escena ahora. Pato. Ok. A ver. Selecciona perso. Sí. Y a ver la cámara. Yo pienso que puede ser algo de la cámara. Sí. Creo que esta tiene que estar. Esta ponela en cero. Y orienta el pato. Según la posición en la que toma la cámara. Bueno. Aquí te voy a poner así. A ver. Vamos a ver. Bueno. Debería girarlo acá. 180. En la I. Y bueno. Y ahí ya lo voy acá. Sí. A ver. En cero. Se giró el pato de nuevo. Ahí yo muevo con la cámara. Tipo. No. No. Claro. Espera. No. No. Acá. Tengo el pato mal girado. Lo que podemos hacer. Si no. Ponelo. Ponelo como antes. Ahora. Como estaba al principio. Haciendo el control Z. Y a la velocidad. Se la ponemos en números negativos. Es de tal vez una solución más fácil. Porque si estaba todo invertido. En walk speed. Ponele menos 10. Bueno. Si no querés que corra. Menos 10 también. Por las dudas. Sean Force. Si déjalo en 100. Ese déjalo en 100. Y el sensibility. El mouse. ¿Se te iba bien? O iba también al revés? El mouse iba bien. Ok. Entonces. Eso se puede subir un poco. Porque va lento. Muy bueno. Lo pruebo. Ahí está. Bien. Excelente. No se puede. Falta nada con la parte. Está buena la animación. Me gusta. Me gusta. Está bonito. Muy listo. Y ahora este pato. Ahora le pongo. Eso lo bajaron entonces esto. Sí. Sí. Y ahí te paso el otro script. El de. El de random. Y el de stream person control. Los dos. Sí. Igual. ¿Para qué servía el third person controller modificado? El que teníamos de otra clase. No. El de recién. Tipo que lo modificaste ahora. Vos lo trajiste. Y después lo modificaste. Sí. Porque. Con la modificación que le metí. Puede hacer la animación. Mientras estoy moviendo. O sea. Si estoy quieto. No hace animación. Si me estoy moviendo. Si la hace. El tuyo ahí. Si vos le pones play. Siempre la hace o no. Sí. Siempre la hace. Con eso que yo le agregué. Lo que hace. A veces la hace. Y a veces no. Según si es que me muevo o no me muevo. Ok. Eso. ¿Va a haber otra clase? Sí. Debería. Creo que en septiembre termina. A ver. Le pregunto a Ceci. Les mando ahora. Ahora lo hablo por teléfono. Pero sí. Sí. Falta la clase de la muestra. Que esa. Vienen ustedes. Nos muestran las cosas. Y bueno. Nos cuentan qué tal. Pero bueno. Eso. ¿Ya los subiste? ¿Ojo? Sí. Ahí creo que ya están subidos. Fíjate. A ver. Recarga la página. Si no. No. Igual. Ahora abro directamente el discoso. Y ya la tengo. Al final hay una carpeta que se llama. Personaje. Creo. Y sonidos. Ah. Sonidos. De person control. Sí. Bueno. Qué bien mal. Ahora le paso a León. Estos. Ahí están los dos modificados. Sí. Ahí lo modifico. Y le cambio el nombre. O si algo cambia. Sí. A los otros. Es el mismo script solo que le tiene el agregado ese. Le conviene borrar el otro. El viejo. Sí. Sí. Lo ahorro. Lo ahorro. Ah. Bien. 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 Y ahora se está recargando. Otra cosa. Para hacer un techo. ¿Puedo usar un terreno y dar la vuelta? Tal vez te conviene usar un plano. Porque el terreno no lo puedes mover hacia arriba y hacia abajo. Pero en el plano. ¿Puedo moldearlo? Sí. Moldearlo. No. Eso no. Me parece que no hay una forma. Salvo que lo hagas en otro programa externo. De diseño. Digamos. Este. Porque vos ¿cómo le querés poner el techo? Ah. O sea. Le quiero poner el techo. Tipo. Que lo veas así. Y que tenga así. Tipo. Estalactitas o cosas así. Ah. Mirá. Este. Podría. Claro. Claro. Es verdad. No va a tener sol. Lo puse así para ver. Va a estar todo oscuro y por eso tiene el falrecito. Podrías agregar a ver esto por ahí. Pasa que el terreno me parece que no se ve desde abajo. Este. Y al no poder darlo vuelta. Este. Me parece que no va a funcionar. Podrías ponerle. No se puede dar vuelta. Pasa que no tiene esas funciones de. Fíjate que no lo puedes rotar digamos. Ah. Este. Y tengo entendido que tampoco lo. Ves que se rotara. No se puede. Subió abajo. Y desde abajo no se ve me parece o si. A ver. Mirá el terreno este tuyo desde abajo. Claro. No se ve. Por eso no se me ocurre que hacen. Quizás puedo después hacerlo de los planos que si se ven desde abajo y crear directamente el modelo de las estalactitas. Que lo único que tendría que hacer sería la esfera. Tipo aplanar de un toque y después subir de arriba de la otra y un poquito más chiquita. Y ya se haría como empinado. Sí. Y ya cuando hagas un estalactito ya el resto te sale más rápido. Igual al plano. Al plano también lo vas a tener que dar vuelta igual. Porque tampoco se ve desde abajo el plano. Pero. Pero es nomás darle vuelta así. Sí. Pero sí. Esa sería. La otra sería con un programa de 3D. Que por ahí podés. Más detallado. Pero. Habría que saber usarlo bien. Pregunta. Nosotros habíamos hecho un script. Que era. El de total y sumar cuatro creo. Que eran estos dos. Que si tocabas tal cosa. Podías agarrarlo. ¿No? Sí. Podría funcionar. Tipo que el pato toque los panes que aparecen. ¿No? Sí. Sí. Perfectamente. Ah. Listo. Listo. A ver. Nomás hay que ponerle los tags que tienen que ser a los. Sí. Todos los tags. A los objetos. Y el sumar cuatro. Creo que es el script que va en. Sí. Sumar los puntos. No. A ver. Hacele un clic a sumar cuatro. Ah. Todavía no. Ah. Ese script va. En cada pan. O en cada cosa que vos querés que agarre. Tenías que agregar. Agregarse lo a esa cosa. Además. Esa cosa debería tener. El collider. A ver. No. Perdón. Ah. No. Perdón. Perdón. Ese sumar cuatro va. En tu personaje. Iría en tu personaje. Que necesita un collider alrededor. Para detectar. Y necesita. Que bueno. Que según el tag que tengas. Si va a ser o sumar tres. O sumar x2. O sumar. Una cierta cantidad de puntos. Una cierta cantidad de puntos. Y el de total. Va en el objeto controller. Que me va a ir controlando. La cantidad de puntos. Digamos. Pero. Y como sabes. Cuando. O sea. Como sabes que lo agarras. Y cuantos puntos. Te da eso. Lo modificas desde el. Sumar cuatro. Y tiene una lista. Ah. Igual. Este no te va. Hacele doble click. Si lo editamos. Y lo. Se lo dejo bien. Para lo que necesitas. ¿Lo podés hacer vos? Porque todavía no tengo la aplicación. ¿Me podés pasar una aplicación? Así. Es visual. Ahí te paso el link. Visual Studio. Visual Studio Community. Tenés que. Configurarlo para videojuegos. Ahí te. Ahí te paso el link al zoom. Ahí va. Y ahí te cambio el de sumar cuatro. Y te lo subo a la. Ahí la descargo. Sumar cuatro. Vos necesitas que agarre. Sí. Bueno. Después te comparto. Así te lo voy a explicar. Cuando lo toco se agarra. Pero exactamente. Sí. Ok. Entonces. Esto no nos va a servir. Esto. A ver. Esto no nos va a servir. Esto no nos va a servir. Esto no nos va a servir. Ahí va. Ahora. Este es un script que va a ir en tu personaje. ¿Sí? Sí. Entonces. Vos cuando lo agregues a un objeto. Te va a aparecer esta variable que dice count. Eso es el. A ver. Tengo que abrir el otro. A ver. ¿Qué tiene este? Texto puntaje. Texto cantidad. Texto ganaste. Ah. Puntaje. Va a tener un puntaje objetivo. O no. O no le vas a poner un puntaje objetivo. O sea. Objetivo específico para cada cosa. No. Sino como para. Llega a ese punto. Y te aparece un texto ganaste. No. No. Entonces le sacamos eso. Y le sacamos. Esto. Este. Y esto también. Y esto también. Entonces. Este va a ser un script que va a ir en el canvas. Lo que va a hacer. Te va a escribir. Cuando vos te descargues la aplicación. Seguramente después le quieras poner. No sé. Vida. O. Pasteles. O lo que sea que agarres. Y que no diga puntos. Entonces lo vas a tener que venir. Le vas a cambiar acá. No sea lo que quieras. Le pones en vez de puntos. Lo que vos quieras. Y va a tener. Public puntaje. Ok. Y esto. Simplemente se lo agregas al canvas. Y le pones el texto cantidad. Y lo ubicas. Simplemente eso. Con el de count. No hagas nada con el de puntaje. Este. Lo que sí vamos a hacer que al principio. A ver. Pero al principio le pones en cero el puntaje. Eso es importante. Y este script va a ir en tu personaje. Ahora. Tendría que agarrar la tarta. Ok. Y vos vas a ir teniendo distintos tags. Según lo que querés que sume. ¿Cuántos tipos de tartas vas a tener vos? O cómo vas a hacer. No. Cuatro. Cuatro tartas. O sea. Sí. A ver si. Con este es más fácil. Si no. Mirá. Con el de items. Creo que le llamaba. Este. Items. Ahí va. Este. Ah. Este no era. Bueno. Si no. Lo hagamos con este. Acá. Entonces. Mira. Voy a hacer un script. Que le vas a tener que poner este script a cada tart. ¿Sí? Entonces haces. En donde diga count. Le voy a poner valor. Ahí le vas a poner. Lo que. El puntaje que crees que te dé. Te puedes ir poniendo un puntaje a cada uno. Simplemente. Este. Voy a hacer. Bueno. Le ponemos. Que dé ese valor. Ahora. A tu personaje. Vos le vas a hacer como una. Una zona. Un collider. De detección alrededor de él. Que sí o sí. Sí. Te lo voy. Te lo voy dejando acá anotado. Para cuando lo abras. Te voy a poner acá. Condiciones para que funcione. Si no te salteas ninguna. Igual. Si no. Me lo hablas por WhatsApp. Y te lo conté. Que no hay problema. Es que. Para cada ítem. O sea. Que se lo vas poniendo uno por uno. Después le vas a poner. A cada uno de esos ítems. Agregar. Rigid body. Te pongo así. Rigid body. A cada ítem. Después. Al personaje. Agregar el tag. Sumar tal cosa. Player. No. El tag player. Porque este es un. Para el personaje. Simplemente eso. Esas son las tres condiciones. Para que esto te funcione. ¿Al personaje es al empty que tiene el pato y todo eso? O directamente al pato. Al empty. No. Al empty. Al empty. Ok. Agregale al empty. El collider. Ah. Al personaje. El tag player. Y un collider. Y un collider alrededor. Con. East trigger. Si o si con east trigger. Si no no te va a funcionar. Y ahora. Como esto es un script que va a ir en cada ítem. Lo voy a poner. Que cuando entre. Cuando es. O sea. Cuando. Detecte que entra en el trigger de alguien. Si. Poder punto. O sea. Si el otro objeto tiene el tag. Tal cosa. Claro. Un total. Es igual. A. Sumar. Ah. Voy a. Hacer que en el script de total. El puntaje. Vaya sumando. Entonces les voy a decir. El script de total. Acá se llama total. Entonces le voy a poner. Total. Punto. Te tengo que poner. Punto. Puntaje. Es igual. A lo que valga. O sea. Va. Va como a sumarle. Entonces. Total. Puntaje. Más. El. Valor. Que sería esto. Esto. Todo esto. Lo mismo que yo ponga. En vez de total. Puntaje. Puntaje. Más valor. Lo mismo que yo ponga esto. Entonces lo dejo así. Y siempre. Entente con eso. Y ahora. Y este. Y este script. Siempre me va a ir actualizando. El texto. Cantidad. Ver diciendo. Puntos. Es igual a puntaje. Y cuando agarra uno de estos. Bueno. Te lo va a agregar. Pero es importante. El tag player. Debería estar bien. Programado. Yo te lo subo así. Después lo abro. Y le saco. Lo de las comisiones. Bueno. Igual esto. Esto. Cuando está así en verde. No hay problema. Son cosas que yo puedo borrar. Y que el script. Esto por lo general. Uno lo hace para. Cuando trabaja en equipos. Este. Por ahí. Lo. 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 Lo comenta. El código. Para ir explicando. Qué es lo que hace. Este. Pero bueno. Yo te los dejo con estos. Te lo dejo. En la misma que esa carpeta. Sirperson controles. Puedo. Así. Dentro de esta carpeta. Agregamos el. Sumar 4. Vamos a. Este es sumar 4. Ahí va. Y vamos a agregar. El total. Ahí va. El de total. Y ahí bueno. Y ahí están esos dos. Sumar 4. Y total. Ok. Asegúrate de borrar los otros viejos. Que si no te van a generar. Sí. Interferencia. Problemas por tener el mismo nombre. Sí. Pero bueno. Bueno. Eso. Muchas gracias. No hay problema. Oveja. No hay drama. Dale. Chau chau. Nos vemos oveja. Chau chau. Suerte. Chau chau.